Así estamos en el estacionamiento de la gerencia de Isesol. Tenemos una alcantarilla tapada desde hace varios meses, cada vez que llueve. Encontramos entonces que se llena creando un foco de contaminación y criadera de mosquitos que en la actual epidemia de paludismo y de otras enfermedades metaxénicas, con falta de tratamiento, entonces encontramos este foco al lado de la emergencia de salud ocupacional. En Sidora y no solucionamos el problema hasta los momentos.